Última hora Estados Unidos de América. Patriotas, el abogado de Hunter Baden critica la publicación ilegal del mensaje de WhatsApp del denunciante del IRS al empresario chino. El abogado de Hunter Baden está respondiendo al testimonio de un denunciante del IRS que afirma que la agencia obtuvo un mensaje de WhatsApp en el que el hijo del presidente invocaba el nombre de su padre. El agente especial de supervisión criminal del IRS, Gary Shapley Jr., quien supervisó la investigación de la agencia sobre Hunter Baden, afirma que la agencia obtuvo un mensaje de WhatsApp con fecha del 30 de julio de 2017, de Hunter Baden a Henry Zhao, director ejecutivo de Harvest Fund Management, donde el hijo del presidente afirmó que estaba con su padre en un intento de presionar a SAO para que cumpliera un compromiso. Estoy sentado aquí con mi padre y nos gustaría entender por qué no se ha cumplido el compromiso asumido. Dígale al director que me gustaría resolver esto ahora antes de que se salga de control, y ahora significa esta noche, supuestamente Hunter Baden. Escribió. Christopher Clark, abogado de Hunter Baden, dijo en un comunicado a Fox News Digital que las afirmaciones son muy engañosas, las filtraciones selectivas sesgadas y políticamente motivadas han plagado este asunto durante años. No solo son irresponsables, son ilegales. Un examen detallado del documento publicado ayer por un individuo muy sesgado plantea serias dudas sobre si es lo que afirma. Sacar conclusiones o inferencias basadas en este documento es peligrosamente engañoso, dijo Clark. La investigación del Departamento de Justicia cubrió un periodo que fue un momento de confusión y adicción para mi cliente. Clark también dijo que cualquier palabra o acción verificable de mi cliente en medio de una horrible adicción es exclusivamente suya y no tiene conexión con nadie en su familia. Una extensa investigación de 5 años realizada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de OJ concluyó esta semana, lo que resultó en que mi cliente asumiera la responsabilidad de dos casos de falta de pago de impuestos por un delito menor, así como un cargo de arma de fuego, que estará sujeto a un acuerdo de desvío previo al juicio. Como su abogado en todo este asunto, puedo decir que cualquier sugerencia de que la investigación no fue exhaustiva, o tomó atajos, o le dio un respiro a mi cliente, es absurdo y profundamente irresponsable, agregó. Y, Z, si recibo una llamada o un mensaje de texto de alguien involucrado en esto que no seas tú, Sango el presidente, me aseguraré de que entre el hombre que está sentado a mi lado y todas las personas que conoce y mi capacidad de retener para siempre. Un rencor de que te arrepentirás de no seguir mis instrucciones, decía el supuesto mensaje de WhatsApp de Hunter Baden. Estoy sentado aquí esperando la llamada con mi padre, dijo. Mark Laitel, abogado de Shapley, dijo el viernes que su cliente quería sacar esto al público como un denunciante de manera protectora para que todos pudieran juzgarlo. Laitel también señaló que, según Shapley, los mensajes de WhatsApp se obtuvieron mediante una orden de allanamiento. Es importante tener en cuenta que este mensaje de WhatsApp no provino de la computadora portátil ni de ninguna fuente infame. Gary Shapley testificó que hicieron una orden de registro. Consiguieron la cuenta de eCloud de Hunter Baden e hicieron una orden de registro a Apple, al Apple Cloud, donde accedieron a los mensajes de WhatsApp, a e-messages y otra información de Hunter Baden. Entonces, esto es creíble. Proviene de una fuente creíble, y es información que es muy relevante para los tratos con la compañía de energía china y los ingresos que recibió Hunter Baden, dijo Laitel. En respuesta a las acusaciones de los denunciantes, Ian Sams, portavoz de la oficina del abogado de la Casa Blanca, dijo que el presidente no estaba involucrado con su hijo en los negocios. Y tú dime qué opinas.